Venga mi amigo que yo le cuento que yo me voy es pa' Medellín Guerra de poncho, collar de arepas, bandeja, paisa y gente feliz Si tú supieras lo que yo siento al ver su valle lleno de flores A mis ancestros cantar sus trovas y en el atanasio gritar sus goles Cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa Levantemos las botellas que la feria está en mi casa Cuando pasa un silletero se emociona el corazón Quiero decirle a mi pueblo que en la feria soy yo Soy yo Ahora le cuento me voy en metro pa' los tablados de la ciudad Y desde Bello hasta Sabaneta la fiesta paisa vamos a formar Por el desfile de autos viejos y la belleza de sus mujeres Que no se siente tan orgulloso de haber estado en este pueblo hermoso Cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa Levantemos las botellas que la feria está en mi casa Cuando pasa un silletero se emociona el corazón Quiero decirle a mi pueblo que en la feria soy yo Si tú supieras lo que yo siento al ver su valle lleno de flores A mis ancestros cantar sus trovas y en el atanasio gritar los goles Cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa Levantemos las botellas que en la feria está en mi casa Cuando pasa un silletero se emociona el corazón Quiero decirle a mi pueblo que en la feria soy yo Soy yo Soy yo